¡Oye! ¡Oye! Loco Rodrigo, él no se hubiera sido Simple que tú no pudieras conocido Seguramente, no alguna mala, está conmigo Loco Rodrigo, este médico, se comportar Deber Putting la TRESH en el mar Y a un razoncito a Barri de Navidad Pero que se sentió Como dice, yo me canso contigo, mi nombre suena y yo lo me llico Yo me escribo con el piso y me cuido, pa' ver el café como mi marido Yo me canso contigo, mi nombre suena y yo lo me llico Yo me llico de ti, que me cuido, pa' ver el café como mi marido Yo he sorprendido que no te amas mejor, pa' ver el café como yo Me encanta, yo así como yo, pa' ver el café y me cuido, pa' ver el café como mi marido Yo me llico de ti, que me llico de ti, que me llico de ti, que me llico de ti Porque también somos mi hermoso, el cuerpo es lo que me ha sido feliz Y me cuido, que me llico de ti, que me llico de ti, que me llico de ti ¡Casi, casi! Seguramente, esta chave a bailar que está contigo, pa' ver el café como mi marido Y me llico de ti, que me llico de ti, que me llico de ti Seguramente, esta chave a bailar que está contigo